Procia. Ah, ya tiene una camioneta, profe. Me están informando aquí en Facebook que tiene una camioneta para que le puedan traer su refri al profe Emanuel. A ver, el primer refrigerador, ¿qué tal? Los maestros jubilados se hacen presentes. José Rodríguez Martínez, maestro jubilado, se lleva el refrigerador. No se preste a malas interpretaciones de que nos agarran, de que hay mano negra. No, no es mano negra. Y tratamos de ser lo más transparentes en esta administración municipal. La aventura que Escalade lo está viendo. Es la maestra Damaris. Ya se llevó un regalo. Dice Pedro Alvarado, Ojalá y Mesanque, La Casa en las Damas, la tercera sección que pasa. Aquí está presente, hombre. Quiere que hacen las bombas. Dice... Cualita Medrano, suerte, Profe Rudy, Cintia Luis, traeme una impresora, Pedro Alvarado. ¿Qué tal, Pedrito? Ya salieron sus fans. Vámonos. Yo creo que sí. Ahorita vamos a arribar. ¿Un horno de microondas? Ya está todo, Rami. ¿Qué pasó? ¿Un horno de microondas? Dime que podía pasar cualquier cosa en la traducción. ¿Cuál? ¿El de frente? ¿O...? Vamos con el horno de microondas, la eco, este que está arriba del reflejo. Para los noches a la radio, creo. A ver, vamos a ver quién. Nancy de Yamita, Dérma de Cemi, solicita rifa de terreno. ¿La casa ya se quiere quedar? Ah, sí, maestra. ¿Está saliendo? No, no, no. Dejando terreno. Se lo voy a llevar en microondas en esta tarde. Ah, no, todavía no es tarde. Creo que todavía es día. ¿Tardes? Ah, no, bueno, entonces estamos bien. ¿Está bien? En resumen, creo que el día de hoy está como en la rifa de las mamás. La mayoría de los regalos que rifamos se forman a la comunidad del Milagro. Sí, tenemos mucha suerte la gente del Milagro. Y yo creo que hoy está pasando lo mismo con pozas de Santa Ana, pero de nivel primaria, pero de usa es la maestra Marielena Gaspar Hernández. Sí, ella es la ganadora de Pinojosa. ¿Están pidiendo más terrenos? ¿Tranquilos? En el realejo. ¿Habrá la posibilidad, presidente? Ah, no sé. Sí, señor, también me quise quedar en el realejo, pero pues no se pudo. Alguna vez en mi vida. Bueno, pues vamos. Estufa. Estufa. La persona es la que se quiere quedar en la casa. Se lo lleva Espinosa Rodríguez Verónica del Centro de Trabajo 066, Guadalcázar, Educación Primaria. Es la que se lleva. Frente al aplauso. Se lo va a llevar. No, también traen mucha suerte, usa él. La profesora Brenda Lorena Berrónes Blanco, de aquí de Guadalcázar, se lleva esta pequeña bocinita para las diferentes actividades que realizamos. A ver. De la primaria de los AMOLES, Centro, Delegación, perdón, 016. La maestra, ay, maestro, perdón, Alan Samuel Montoya Espinosa. Se lleva el regalo en esta tarde. A ver, maestro, le gustaron ayer, maestro, le quería uno, que le dije que no. En la penosa necesidad de ella decirle que no, para que se pudiera la rima. A ver, es que... Un toscador, una cafetera. Bueno, a ver, maestro, no me dejan mentir, pero esto, a nosotros, va a ser la única. Medina Castillo, Ema Guaemí, Centro de Trabajo 016, El Milagro de Guadalupe, Educación Primaria. Muy bien. De mucha suerte. Una pantalla. Bueno, otra pantalla. Ay, qué caray. ¿Están más serios? ¿Están enojados? Cuacín, habla, pinera, profe, cuacín. Felicidades a los compañeros maestros subidados de telesecundaria. Gracias, patito. Véngase. No lo vea por el sello, véngase por el sello. Aquí cabe. A ver, conste que... Hasta cerré los ojos, ya salió la telesecundaria. Así que atentos los representantes. Se va a ir al Centro de Trabajo 180, y la ganadora es la maestra Indra Esteban Santiago. ¿Sí? ¿Qué comunidad ahora va la maestra? Las Negritas. Las Negritas se va a este primer premio de telesecundaria. Una pantalla, la voz presente. Tenemos para el café. Y este también, pues... Yo trataba de que se quedara, pero... No, ya no es posible. A ver, recibe, dale entonces. ¿Qué se va a dejar? ¿Me empezó? ¿Me empezó? ¿Me empezó? ¿Me empezó? Esta. Esta. Se va a ir. A ver. Vamos a ver. Si ya sale por ahí preescolar. Ya salió a telesecundarias. Vamos a ver si preescolar se puede llevar el regalo del día de hoy. Quedamos que la impresora se la lleva a Méndez Barrios Araceli, Centro de Trabajo 173, Norias del Refugio. A otro de telesecundaria. Un cadenita. La estufa. ¿Otra estufa? Muy bien. A ver, vamos a ver quién va a ser el ganador de esta tarde. La estufa. A ver. A ver. ¿Traes mucha furiafica en nuestro imaginario? no son muchos no son muchos la estufa se la llevan en nivel de primaria de la comunidad de Chaco, Cercado la profesora Erika Guadalupe González Rangel delegación 066 ¿de quién es? ¿de qué representantes? ¿de quién está?